El secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, informó que se encuentra listo el operativo de seguridad Fiestas Patrias, cuya finalidad es prevenir acciones delictivas y salvaguardar a la población este 15 y 16 de septiembre. Como parte del operativo Fiestas Patrias, establecerán tres círculos de seguridad, sobre todo donde la Policía Estatal tiene presencia como Chetumal, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Cancún, con el objetivo de reforzar la vigilancia. Lo anterior implica que se establecerá vigilancia en los puntos de mayor concentración de personas, operativos en zonas estratégicas de los centros urbanos y filtros de seguridad para inspecciones preventivas. El reforzamiento de la seguridad se realizará sin descuidar las acciones preventivas que diariamente se llevan a cabo.